Vía digital lidera una transformación total. Elevamos la televisión a una nueva dimensión. A partir de hoy, verás la televisión de una manera diferente, trascendiendo los límites de lo que jamás hayas imaginado. La elección está en tu mano. Ante ti se abre un mundo de posibilidades. Disfrútalas. Cuando tú quieras, donde tú quieras y como tú quieras. La mejor programación ante ti. La oferta más completa y variada al mejor precio. Todo el deporte. Todo el fútbol. Todas las modalidades. Todos los grandes acontecimientos. Llegamos más lejos. Llegamos antes. El cine con mayúsculas. Todos los estrenos. Todos los géneros. Todos los públicos. Lo mejor de fuera. Y lo mejor de dentro. Las grandes ferias taurinas. El arte y la fiesta desde todos los tendidos. Aprende mirando los distintos mundos que te rodean, hasta donde tú quieras llegar. La capacidad de entretenimiento. De todo para todos. La música en todos los sentidos. La claridad de la información las 24 horas del día. Y sobre todo. Diviértete. Experimenta nuevas sensaciones. Tan cerca como el mando en tu mano. Tienes lo que siempre has querido. Ahora vas a ver lo que siempre has soñado. Un nuevo mundo de posibilidades se abre desde tu televisor. Empieza una nueva era. Entra con nosotros en Vía Digital. Vive el futuro ahora. Estás dentro. Pon alerta a todos tus sentidos. Vive lo que quieras. Todo está aquí. Es tu vía de acceso. Entretente. Compra. Infórmate y comunícate mejor. Tu pantalla te brinda nuevas perspectivas. Todo lo que quieres ver. Tal como te gusta verlo. Y todo lo que quieres hacer. Como siempre soñaste. Tienes el tiempo en tu mano. El futuro que has imaginado está aquí. Ya eres parte de él. Puedes tocarlo. Puedes elegirlo. Puedes sentirlo. Coge impulso y entra en la gran pantalla. Imagina por un momento el futuro proyectado en tu televisor. Estamos a tu servicio. Mensajes a móviles. Comunícate con quien quieras. Internet alta velocidad. Navega por donde quieras. Juegos interactivos. Sé el protagonista. Servicios. Respuesta inmediata para estar al día. Compra. La elección es tuya con la máxima facilidad. Deportes. Tú conformas la selección. Participa desde dentro. La vía está abierta. Programación interactiva para que seas el protagonista desde todos los ángulos. Un abanico de posibilidades se abre ante ti. Todo al alcance de tu mano. Inteligencia. Futuro. Modernidad y confianza unidas por fin. Tu nueva vía a un universo de posibilidades. Vía digital. Real. Val Раз. No. Yo en el pas a buscar. No.